Nuevo vídeo reaccionando a un jugador, esta vez toca también ver un jugador que no es tan skiller, ¿no? Por lo que estamos acostumbrados, pues bueno, a ver por el canal, estamos acostumbrados a ver jugadores que hacen muchos regates y demás Pero hoy toca también un jugador chileno que se llama Esteban Paredes Sin duda es un jugador que se ha repetido muchísimo en comentarios, en el último vídeo que subí ha sido reaccionado a un jugador que fue Suazo Me pusisteis varios jugadores, pero entre ellos estaba Esteban Paredes, de verdad No sabéis la cantidad de comentarios que he recibido para que haga este vídeo, de verdad, es increíble Y no solo en los comentarios de YouTube, sino en Instagram, me habéis bombardeado en Instagram a mensajes para que haga este vídeo Así que nada, vamos a ver, o sea, no conozco nada de este jugador Solo sé cómo veis aquí la aplicación de OneFootball, pues bueno, para saber algo más sobre jugadores y demás Pues bueno, nos vamos aquí, vemos Esteban Paredes, vemos que actualmente juega en el Colo-Colo, es chileno obviamente Tiene 38 años ahora mismo, ojo que 38 años ya 78 kilos de Chile, aquí podéis ver también estadísticas, noticias de todo En esta aplicación ya sabéis que tenéis OneFootball como siempre en la descripción Noticias y resultados, información, todo sobre el mundo del fútbol lo tenéis en esta aplicación gratuita Y lo que decía, este jugador la verdad no lo conocía, por lo que he visto solo ha jugado en Chile y en México En la Liga de Chile y México, ¿vale? Ha estado en Monterrey, en Pachuca también Y sobre todo, pues bueno, su equipo, ¿no? El Colo-Colo Y bueno, vamos a ver su mejor jugada, no sé si hace regate, no sé si es un goleador aquí nato Increíble, espectacular, ahora lo veremos Y quería aprovechar también para deciros que estoy bastante contento como está yendo el canal Porque ya no solo tengo que subir solo FIFA, ¿vale? Puedo subir otro contenido Si os fijáis, estoy subiendo varias cosas, estoy subiendo FIFA Street, videos de FIFA Luego reaccionando a jugadores skillers, cosas que bueno, próximamente veréis Y también estamos ahora reaccionando a jugadores que bueno, no tienen por qué ser del todo skiller, ¿no? También próximamente quiero hacer un vídeo para los argentinos Que es reaccionando a Juan Román Riquelme, un jugador que para mí, uno de mis jugadores favoritos Y muchos más, ¿vale? Que me podéis decir en los comentarios de cualquier país Ya sabéis que he hecho vídeos de jugadores de México, de Argentina Estuve también una temporada haciendo solo vídeos de jugadores argentinos Ahora estoy con Chile, luego también he hecho vídeos de jugadores colombianos Así que cualquier jugador que veáis que se pueda hacer un vídeo reaccionando a él Que meta golazos o que sea algo especial, ¿no? Algo que esté chulo para reaccionar Dejádmelo por aquí en los comentarios, también en Instagram Me podéis seguir enviando vídeos, que sé que me envíais muchísimo Y de verdad, muchísimas gracias Primer vídeo que vamos a ver de Esteban Paredes Ya sabéis que este vídeo lo tenéis en la descripción junto al canal del creador Y bueno, bueno, ¿por qué? Empieza un poco travieso, ¿no? Aquí arrollando a un jugador O sea, a ver, a ver, repetido Bueno, se cae, el otro se come Tendría hambre a la hora de cenar, supongo que sería Empieza gracioso esto A ver, ¿aquí qué hace? ¡Uy, caño! Sí, ahí está, casi no hace el caño Pero sí, al final lo consigue Bueno, deja este tirar por los suelos Ni tan mal Hostia, esto es contra el Santos Bueno, venga Vaya golazo ahí de vaselina con la zurda A ver, está jugando contra el Santos Ahí está, se levanta rápido como un, vamos, increíble Vaselina y golito, ni tan mal A ver, aquí se bate el portero No, la pica, oye, gol ni tan mal Con el Atlante Esto es en México Dime que se va del portero, por favor Ahí está, qué grande Se va del portero, ojo, para hacer sus cosillas Ni tan mal este golazo Ni tan mal, vaya gol Mira, de tacón ahí Ya os digo que tenía, en FIFA tiene el 3 de skill Actualmente sale en el FIFA y tiene 3 de skill Ojo, aquí con Chile Venga, gol ahí de tijereta, ¿no? Sí, es más tijereta que una chilena, diría yo Vale, aquí zapatazo y golazo Venga Venga, chaval, vaya golazo, ¿no? Con la zurda Joder Ahora, ahora entiendo Ahora entiendo Eh, por qué le pusieron Es que hubo un FIFA, ¿vale? Creo que es FIFA 15 No, no estoy muy seguro Pero sacaron una carta Tots de Esteban Paredes Que era una brutalidad, ¿vale? O sea, os la pondré por aquí, ¿vale? Esta carta Bueno, bueno, vaya caño Venga, vaya golazo, por favor Qué buena, esta jugada me ha gustado un montón Bueno, bueno, es que se va de unos cuantos Luego le tira el caño al jugador Y luego la pica ahí con la zurda Menudo golazo Ya os digo que siempre ha tenido 3 de skills Por lo que he visto en FIFA Y lo que os decía O sea, hubo un año en el que le pusieron como 91 de tiro Increíble Y ahora entiendo el por qué Ahora entiendo el por qué Bueno, bueno, bueno Vaya falta, ha tirado ahí desde lejísimos Así, muy bajita, muy rasita No está mal, no está mal Vaya golazo, la verdad Ahí está con el colo-colo Yo, sinceramente, en FIFA nunca lo he probado A este jugador O sea, si recuerdo esa carta, ¿no? Pero nada más Ahí está, vaselina Otra vez que en México Pues sinceramente No me esperaba que también tirara así las faltas Bueno, sí, sí, vaya golazo No me esperaba que tirara también las faltas así O sea, joder Bastante bien, ¿eh? Voy a ver aquí En México otra vez Ahí está, va a hacer algo Bueno, no hace falta El bote ya ha metido el gol Ahí a la media vuelta Venga, caño, compañero Dime que acaba en gol Dime que esto es gol, por favor ¡Qué golazo! Sí, señor A ver, a ver, repetido Quiero verlo, quiero verlo otra vez Ahí está Controla Ahora él tira el caño Venga, hasta luego, compañero Nos vemos Luego ahí está el recorte Otro, otra vez Venga, otro Tirado ahí por los suelos Venga, compañero Y ahora con la zurda Golazo O sea, no está nada mal Quiero que me digas en los comentarios Cuál es el... Bueno El mejor jugador para vosotros El mejor jugador chileno, ¿vale? Ya que este es jugador chileno Quiero que me digas para vosotros Cuál es el mejor jugador chileno De la selección de Chile De toda la historia Y el mejor delantero también Quiero que me lo digáis O puede ser las dos cosas también Quiero que me lo digáis El más famosillo de Chile Pues evidentemente Pues también Hay varios jugadores, ¿no? Pero el más actual Digamos, más o menos así Es Alexis Sánchez, ¿no? Diría yo Que sería el más mediático Bueno, bueno, bueno Vaya maldito golazo Por favor Mirad ahí el efecto que hace Cómo le pega conforme... Bueno, bueno, bueno Vaya maldito golazo Si llega a pegar en el larguero ya Vamos, me gana Eh, what? Por favor Quiero ver luego Esa jugada de nuevo, ¿vale? Porque ha hecho un... No sé si conocéis el Verkan Flick Pues ha hecho... No ha hecho el Verkan Flick Pero ha hecho una cosa parecida Dime que ha metido De Hell Flick Ah, vale Pensaba que le había metido de tacón O sea, ahí no se veía muy bien Pero oye, ni tan mal O sea, el gol es un golazo Igualmente, ¿no? Pero pensaba que le había metido Así como de... De Hell Flick Que se le llama A ver qué hace aquí Venga Otro caño Y venga Hostia, pues hace bastante Esta jugada, eh Tira un caño Eh, lo deja tirado por los suelos Y luego ahí la pica Ahí al portero Madre mía Pues oye Me ha sorprendido Sinceramente Después, claro Recordar también Que después de ver A Matías Fernández Valdivia Que hace muchos regates Luego pasamos a Suazo Que es un goleador Madre mía Eh, parecía Ronaldo Nazario chileno O sea, y ahora este jugador No lo conocía Ya os digo que no sabía nada de él Y hostia, me ha sorprendido Bien, nuevo vídeo de Esteban Paredes Ya sabéis, lo tenéis como siempre En la descripción Y he visto la carta en FIFA Y es la carta de FIFA 17 ¿Vale? Su carta fue en FIFA 17 Y bueno, a ver cómo empieza este vídeo A ver con qué nos encontramos en este vídeo A ver, empieza Venga, otra vez Bueno, se la come el portero muy ricamente Vaya vaselina Que le hace O sea, le gusta mucho, eh Le gusta mucho hacer vaselinas a este jugador, ¿no? Mira, otra vaselina Hombre, se le da bastante bien también Es normal que las haga tanto, ¿no? Joder Le tiene bien pillado el truco Joder, cómo le pega, tío De verdad, eh Con una potencia increíble No sé si vosotros habéis jugado a FIFA 17 Habéis probado su carta Tots De verdad Qué maldita cartaza, eh Es que es increíble Eh, 91 de tiro Es que me parece espectacular Ahora entiendo el por qué Tiene tanto tiro en esa carta Y hoy, si algún día Queréis Puedo volver a FIFA 17 Puedo comprar, eh Por ejemplo, su carta Y probarla también en FIFA O sea, la verdad Que podría estar también Bastante, bastante entretenido Bastante chulo Bueno, a ver aquí Venga, también le da Bastante bien a los cabezazos, ¿no? Se le dan bastante bien Ya os digo que podría hacer un vídeo Eh, regateando O simplemente, pues Probando jugadores Que hayamos visto En este tipo de vídeos, ¿vale? No solo chilenos También luego Eh, fichar a otros jugadores De todos los países, ¿vale? Hacer ahí un híbrido Bastante chulo Así que me podéis dar También ideas En los comentarios ¿Qué? Vaya gol, tío Qué suerte Qué churro, por favor Bueno, se va del portero Ahí, venga Bueno, ahí La ha empujado Simplemente Hostia, pues muy bien Este Quien se ha ido del portero Hostia, ese gol me ha gustado, eh Me ha gustado bastante Qué suerte ha tenido ahí Bueno Bastante rápido Ahí, pues Lleven eso en los comentarios A ver qué tal Esteban Paredes La verdad que os gustó mucho El vídeo de De Suazo Ya os digo que yo a Suazo Por ejemplo Si lo conocía A este jugador Pues como siempre Ha estado jugando En equipos que Bueno, en Colo-Colo Y luego también Pues se fue a México, ¿no? Pues la verdad que No sabía nada de él Hasta que me lo habéis dicho Ya os digo que Este tipo de vídeos Pues me encanta Porque puedo descubrir A muchísimos jugadores Porque yo ahora Actualmente tampoco veo Tanto fútbol Y si es verdad que antes Pues me gustaba ver Jugadores de todo el mundo Pero este en concreto Pues mira Pues no lo conocía Seguramente Alguna vez lo haya visto Jugar en Cuando Bueno, pues cuando veía Jugar Argentina Contra Chile O sea, cuando veía Partidos internacionales Seguramente a lo mejor Pues se lo haya visto Y hombre Ojo Chilenos y argentinos O sea, que sé también Que hay una rivalidad Bastante Bastante grande, ¿no? Ya no solo en el fútbol También Por lo que tengo Entendido Buen gol ahí Por cierto Con la absurda Madre mía Yo recuerdo ver la Copa América Que quería que ganara Bueno, si me conocéis Ya sabéis Bueno Quién quería yo que ganara Esas dos finales ¿Vale? Ese Argentina-Chile-Chile-Argentina En la Copa América Esas dos finales Madre mía Yo lo pasé Bueno, si me conocéis A ver si alguien adivina Con quién iba yo En los comentarios Madre mía Gran final Gran final La verdad La verdad Que las dos finales Las disfruté bastante Luego también En los penaltis Sufrimiento Ahí también Madre mía Para todos Para chilenos Y argentinos En los penaltis Menuda tanda Increíble Joder, cómo ha tirado El penalti también ¿No? Con potencia Este jugador Todo con potencia Si no, no lo hace Madre mía Increíble Me gusta cómo tira un montón ¿Eh? Se le pega ahí colocado Tira fuerte Ahí sí señor No, el penalti Es perfecto Y por último Os dejo con este gol ¿Vale? En el clausura Que marca Esteban Paredes En la final Que seguro que muchos de vosotros Queríais también ver Este gol Así que nada De verdad Espero que os haya gustado Este vídeo En los comentarios Ya sabéis que me podéis decir Al próximo jugador Al cual vamos a reaccionar En un próximo vídeo Ya sabéis que no tiene por qué Ser un jugador Que sea skiller ¿No? O sea Vamos a seguir viendo Jugadores skillers Cada semana y demás Pero también de vez en cuando Ver a un jugador Que bueno Aunque no tenga tanto regate Pues también podemos Recordar y aprender Un poco de otros jugadores De pues bueno De todo el mundo Así que nada En los comentarios Y en Instagram Que sé que me enviáis También muchos mensajes Y hablo mucho con vosotros Por ahí Espero que me enviéis Ahí mensajes Y comentarios Y demás Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!